Hola, soy Pavel y estás viendo D.O. Sessions. Al principio del 2014, yo tuve la oportunidad de homenajear sin duda alguna al mayor antropólogo musical que hemos tenido en nuestro país. Su nombre es Luis Terror Díaz. Esta versión dejaría muy claro o que Tom Petty es fan de Luis o fue fan de Luis. O que Luis Díaz fue fan de Tom Petty. Lo que pasa es que Marola antecede a Free Falling, pero me parece una forma bonita de empezar. ¡Suscríbete al canal! Vente conmigo Marola Antes de que suba el árbol Abajo de la amapola Tengo la mula amarrada Abajo de la amapola Mula amarrada Tengo la mula amarrada Abajo de la amapola No te va a faltar conmigo Ni flores por la mañana Ahora con la luna llena Iremos a la encenada Ahora con la luna llena Pa' la encenada Pa' la encenada Vámonos pa' la encenada Vámonos pa' la encenada Ahora con la luna llena Dejo aléro Dejo al colchón de tu dormir Dejo al sol Yo quisiera hacer la lana Pero Josué no se puede Perú Contigo a la sabatina Contigo a la sabatina No se puede ir, junto a la sala tira, uno no se puede ir Ayer me dijiste que hoy, y yo muriendo de henas Y abajo de la amapola, tengo la mula amarrada Y abajo de la amapola, mula amarrada Tengo la mula amarrada, abajo de la amapola Te propongo casamiento, mañana por la mañana Ya está avisado de la boda, el cura de la comarca Ya está avisado de la boda, ay de la comarca Ya está avisado de la boda, el cura de la comarca Si aquí mismo me desprecio, y yo queriéndote baile Hay una niña de Lola, que siempre le caigo en gracia Hay una niña de Lola, hay en gracia Hay a Lola, yo siempre le caigo en gracia Y aquí mismo me desprecio, y yo siempre le caigo en gracia Y aquí mismo me desprecio, y yo siempre le caigo en gracia Tengo la mula amarrada